Porque lo que viene a continuación es muy interesante y vamos a probar la protección IP67 que trae este sistema de audio inteligente y que mejor forma de probarlo que arrojándolo al agua Loquillos, loquillas, bienvenidos a este programa hoy aquí en Lewis te cuenta Estoy particularmente... ¿Eso se oyó? No sé Mis loquillos, mis loquillas, bienvenidos a este nuevo programa de Lewis te cuenta Hoy estoy particularmente feliz ¿Por qué? Porque resulta que la marca Sonos me ha enviado esta belleza Es un parlante, es un sistema de audio inteligente, más adelante estaré contándoles que trae Pero no contentos con enviarme esto para que lo probara y les diera a ustedes mi opinión acerca del producto Miren, también me envió esto, es un cargador inalámbrico que le va muy bien a este sistema de audio inteligente Así que hoy tendremos aventura tecnológica aquí en Lewis te cuenta Vamos al Open Box Ya estamos en la mesa de operación Lo primero que voy a decir es que son dos cajas La primera es del parlante Sonos y la segunda es de su cargador inalámbrico Sonos ROM, les cuento que es muy bonita la caja, se ve como en un material muy reciclable Y aquí nos dice que este parlante sirve para Alexa, para OK Google, para la Apple AirPlay y para iPhone, iPad o iPod Así que genial, voy a compartir con ustedes la emoción de destaparlo Nunca ha sido destapado Así que vamos a abrirlo Ah no, miren, no hay necesidad ni siquiera de utilizar bisturí Nos vamos aquí y esta flechita nos dice que lo podemos jalar de acá Wow, qué bonito Bueno, no sé qué venga adentro, no sé cómo sea Y este es el unboxing oficial de este producto Sonos ROM, wow, miren esta belleza Sonos, me gusta que la marca Sonos se escribe igual al derecho o al revés O sea, se pronuncia igual Y viene una telita, es muy pesado Viene una telita muy bonita, es como una fundita Aquí nos trae para destaparlo Oiga, es tan bonito que ni provoca No, mentira, sí hay que destaparlo porque hay que probarlo Es muy pequeño en realidad Viene un color, oh, me fascina el color Está hermoso, les cuento Miren, ese color es como todo celeste, azul celeste, me encanta Y me dijeron que la experiencia que iba a vivir es desde que me levanto con la alarma Hasta que regreso a mi habitación Aquí vienen los manuales Sonos ROM Wow, miren, viene para poner así estilo una marquita de celular Ahí ponerla ahí en el carro La pegatina está genial, de verdad que sí Vienen las especificaciones y viene un cable Es un cable USB A, USB C en L Fantástico esto que venga en L Porque si algo critico yo a las fábricas es que ya no están haciendo esos cables en L Y son en realidad muy productivos Pero miren, aparte del cargador Aquí viene alto relieve Viene un acabado muy lindo y es de verdad muy pesado Y aparte pues trae un cargador inalámbrico Muchas gracias a la marca en realidad por hacerme llegar Este cargador inalámbrico es de gran utilidad Vamos a proceder a abrirlo Me gustó este detalle Me gustó porque uno siempre va con el bisturí Como le digo yo Pero no, es un cuchillo lo que yo abro Uff, miren ustedes, tan bonito que llega Oye, me gustan los acabados cuando algo viene muy fino Porque viene muy bonito Este es el cargador No sé si lo estoy quitando Ah no, perdón, vean Ahora sí Miren ustedes, tan hermoso que viene Ya les explicaré lo de la carga más adelante Cuando realicemos las pruebas de este fantástico monstruo Miren ustedes Oiga, muy bonito en realidad Viene muy, muy, muy bonito Y me encanta Vamos a ver qué más hay por acá No Ya eso es todo Entonces viene cargador inalámbrico para Sonos Sonos ROAM Y viene el parlante Vamos a proceder entonces a hacerle las pruebas de rigor Loquillos, loquillas Después de ver ese unboxing tan completo Les cuento que aquí tengo el pequeño gigante Como lo llamo yo Y pequeño gigante, ¿por qué? Porque yo siempre he opinado Que en audio priman dos cosas Lo primero es la potencia Y lo segundo es la calidad Potencia es el volumen que alcanza Y la calidad es lo nítido que suena algo Y les cuento que esto Esto tiene las dos cualidades Potencia y también calidad de sonido Así que vamos a empezar por contarles a ustedes Que el sistema viene en unos acabados muy hermosos O sea, la marca Sonos Que entre otras cosas Pues lo explicaba allí en el unboxing Es igual al derecho O al contrario Siempre se va a leer Sonos Y es algo muy bueno ¿Por qué? Porque los acabados que tiene Primero es un acabado de color mate El tamaño es ideal Son 16 centímetros de altura Tiene forma triangular Y esta forma triangular Son 6 centímetros por cada lado Así que pues es muy bonito En la parte de acá trae los botones Trae cuatro botones Primero es el acceso al micrófono Segundo es play Y el segundo es subir O bajar el volumen Y en esta parte de acá Trae un botón Que es el botón de encendido o apagado Y al lado trae El Conector USB tipo C Así que Esto es La marca Sonos Este es el Sistema de audio inteligente Como quieran llamarlo Tiene tres LEDs además Un LED aquí Que indica que está encendido Otro LED acá Que dice que es La carga Y finalmente Un LED acá Que te indica que el micrófono Está activado Así que Vamos a proceder A hacerle las pruebas La primera prueba pues Es encenderlo Les cuento algo Algo que me encontré Particularmente con él Y es que cuando lo encendí Intenté conectarlo inmediatamente Lo abrí de la caja No pude ¿Por qué? Porque se tiene que descargar Una aplicación Que es la aplicación de Sonos Esta aplicación permite Que este aparatico Este aparatico Se actualice Porque lo primero Que te pide Es una red Wi-Fi Estamos hablando Que no solamente Tiene conexión Bluetooth Sino también Wi-Fi Para él comenzar A ordenar La vida Cuando a mí me lo presentaron Me dijeron Lewis queremos que vivas La experiencia De Sonos Desde que te levantas Con la alarma Que tiene Hasta que finalices El día Puedes poner música Relajante En él Y les cuento Que eso hice Fueron siete días De prueba Más o menos Y está espectacular Pero Yo quiero que ustedes Me acompañen A probarlo Porque una cosa Es decirles Y otra es Que vivan La calidad Del sonido De este pequeño gigante Bueno vamos a hablar De dos cosas La primera Es los sistemas Que él integra Primero que todo Integra a Alexa Ustedes conocen A el asistente De Alexa Y también Integra a Ok Google Tan conocido En el mundo También La La aplicación De De Apple La tiene Pero a través De un dispositivo Apple Directamente Él no lo hace Pero directamente Tiene ayuda Con Alexa Y usted recibe Una ayuda También con Google Otra Característica De él Es que es Contra golpes Que significa esto Es muy resistente A los golpes Y cuando él se golpea Pues no se va a dañar El audio Como tal Obviamente Pues va a recibir Algún tipo de abolladura Algún tipo de peladura Pero usted puede estar seguro Que está Fabricado Con los estándares De calidad Más Altos Voy a probarlo Ahorita Voy a conectarlo A un celular Y mostrarles a ustedes Cómo suena Claro que vamos a meternos A mi canal de YouTube ¿Para qué? Para que no me Infrinan Por derechos de autor Con otro canal Así que Vamos a ver Cómo se conecta Bueno Vamos a hacerle Las pruebas Aquí En directo Para que ustedes Las vean Vamos a desbloquear Aquí está Sonos Ya está la aplicación Aparece así Muy bonita Vamos a darle Que no permitir Porque son las Notificaciones Sonos quiere buscar Y conectarse a dispositivos De tu red local Ahí si le podemos dar Permitir Y aquí está Ya el inicio Entonces nos dice Que escucha música En una habitación O en todas Esta es una particularidad Que tiene Este sistema De audio inteligente ¿Por qué? Porque si usted tiene Otros sistemas Sonos El automáticamente Se integra Entonces yo tengo Mi home theater En mi habitación Y quiero Que se escuche Lo que se escucha Ya se escucha acá Entonces si estoy Viendo una película Escuchando música Y esto lo tengo En la sala Automáticamente También se va a conectar En cualquier lugar De la casa Controla y personaliza Tu sistema Esto se hace A través de esta aplicación Condiciones de uso Bueno licencia Condiciones de uso Aquí tenemos que bajar Aceptar Y listo Configurar un sistema Nuevo Vamos a darle aquí Y aquí nos Pide un correo Electrónico Voy a escribirlo Rápidamente Para no aburrirlos A ustedes Y aquí tenemos Habilitar la detección Automática Y nos dice que Permitir el acceso A la ubicación Esto para que es Para que el sepa Donde está ubicado Nuestro sistema Y así mismo Pueda configurar El mejor audio Ahí está Permitir Permitir al usar Lab Que sería lo ideal Y el bluetooth Pues obviamente Vamos a ir a ajustes Listo Aquí ya pudimos Activar el bluetooth Estamos esperando Que no lo reconozca Y volvemos otra vez Aquí a Sonos Configurar un sistema nuevo Ahí ya está Cerrar Entonces el que Tenemos Unir al sistema Que tenemos Y listo Ahí está ya El sistema de Sonos Y está listo Para ser usado Sonos radio Cuando ustedes quieran Escuchar radio Cualquier cosa Pues ahí está Ahí le damos Pero no vamos a Entrar ahí Vamos a mirar La aplicación Brevemente Sonos Nos dice aquí Cuanto tiene de carga El dispositivo Tiene 93% O sea que Funciona perfectamente Vamos a parearlo Con el bluetooth Y para esto Pues vamos a oprimir La parte de atrás Y nos vamos a ir Aquí al apartado De bluetooth Y vamos a oprimir Este botoncito Que está atrás Hasta que nos Palpite aquí En Así En azul Y ahí pues Ya comienza Él a buscar Otros dispositivos Listo Ahí ya no lo detectó Sonos Sonos Le damos Clic Aquí Y ya está conectado Con nuestro Sonos Rom Ahí nos aparece Que está conectado Y listo Vamos a Ingresar A Una cuenta De youtube Para mirar A ver Qué sucede Vamos a Ingresar Les decía yo Que por Algún Problema De derechos De autor De pronto No lo cobran Pero vamos a Tratar de Estar aquí Para que ustedes Escuchen Oigan la calidad Quiero recomendarle Una aplicación Hola hola Loquillos Loquillas Les cuento Que estoy Brindando Con un delicioso Café Café De las montañas De Colombia Aquí a propósito En Colombia Es un poco tarde Vamos a parar Y les voy a explicar Tiene dos sistemas De altavoces Un bajo Que sería Lo que llamábamos Aquí Un bajo Que es un medio Y tiene Además un twitter Que es para Los brillos Nos da un sistema De sonido Excelente Y la respuesta Es perfecta Cuando estamos Reproduciendo Pero no quería Dejar pasar El video Porque hay Una noticia Importante Y Bueno Otra característica Importante Que tiene Es que Lo podemos Llevar a la playa Lo podemos Llevar a donde Querramos Porque es Totalmente Portátil Así que Este es El sistema Sonos El trae Cuatro Paticas Aquí en goma Para ponerlo En su forma Original También Les mostraba Yo que tiene Aquí Los botones Son del mismo Color Muy estético Por cierto Y vamos a probar Ahorita El puerto De carga Inalámbrica Bueno Bueno vamos a hablar Del sistema De carga Inalámbrica Les cuento Que mientras El altavoz Se esté Manipulando Puede estar Cargando Aquí vemos Que trae Un led Estos leds Son prácticamente Imperceptibles Pero ustedes Los pueden ver Cuando ponen A cargar El sistema Vamos a ponerlo Aquí en el sistema De carga Es especial Para él Y vemos Que es Inalámbrico Y ahí ya Ustedes tienen Que haber visto El led Que ya encendió Que está por aquí Abajito Entonces Esa es la forma Como sabemos Que está cargando Como todo sistema Inalámbrico De carga Pues trae Algo así Como un imáncito Ahí lo tienen Él se puede estar Manipulando Y puede estarse Escuchando Mientras está Cargando Así que No hay ningún Problema Vamos a ver Ahorita Cómo Es que trae Protección IP67 Y quiero explicar Les a ustedes Que es IP67 Loquillos Loquillas IP67 Es la norma Bajo la cual Se rige Este parlante Esto quiere decir IP67 IP Significa Ingress Protection Estamos hablando Del grado De protección La primera cifra 6 Hace referencia A la protección Al polvo Y el 7 Hace referencia A la protección Contra agua Usualmente Un equipo Electrónico Y el agua Son incompatibles Pero Si tenemos Protección 7 En agua Quiere decir Que puede ser Sumergido Durante 30 minutos A un metro De profundidad Esto que quiere decir Esto no es para Escuchar música Debajo del agua Simplemente Lo que nos quiere Decir esto Es que Si tú estás En la piscina Escuchando música Y por error Se te cae Al agua Pues va A sobrevivir No se va a dañar Porque tiene Este grado De protección Usualmente Pues no deberíamos Hacer esto En casa No mentiras Solo nos promete Que tiene IP67 De protección Y que así Este sonando Ahí voy a poner Voy a poner El video De la De la batalla De flores De el carnaval Que hicimos Vamos a pararlo Un momentico Aquí Porque lo que viene A continuación Es muy interesante Y vamos a probar La protección IP67 Que trae Este Sistema de audio Inteligente Y que mejor forma De probarlo Que arrojándolo Al agua Bueno Ahí ustedes pueden ver Como vibra Y como suena Lo sacamos Simplemente Lo limpiamos Y queda perfecto Esto se adelantó Un poquito Porque Es que el iPhone Si no resistió El agua Este si se mojó Pero bueno Ahí está Perfecto Lo escuchamos Después de haberlo Sumergido en agua Y esto quiere decir Que está funcionando Perfectamente Así que la protección IP67 Que nos tiene Sonos Simplemente Lo secamos Un poquito Y recuerden No conectarlo Tan pronto Haya caído Al agua Porque se tiene Primero que secar Muy bien Antes de hacerle Una conexión eléctrica Bueno Ahí me arriesgué Vamos a decir Ahora si El precio Donde lo pueden encontrar Este sistema De audio inteligente En Colombia Lo pueden encontrar En almacenes de cadena Y cuesta 998 mil pesos Más o menos El precio puede subir O puede bajar Esto significaría En dólares Estamos hablando De 250 dólares El sistema De carga Inalámbrica Vale 250 269 mil pesos Más o menos Estaríamos hablando Mal contado De 60 65 dólares Aproximadamente Oiga Ya saben Por qué El costo De este aparatico Lo vieron Con agua Ahí está Y lo sacamos Escurre el agua Y podemos ponerlo A funcionar De inmediato Y queda Lo que ustedes ven acá Son unas ventas De comida Que se hacen Entonces A veces la calidad Cuesta un poquito más Bueno loquillos Loquillas Vamos a dejarlo por aquí Que se seque un poquito Eso era lo que quería Contarles el día de hoy Mostrarles este aparato Lo recomiendo Al 100% Sonos Es una empresa Estadounidense Que tiene sede Allí En California Y les cuento Que es espectacular Audio De muy alta calidad Además de potencia Tiene calidad Y ya ustedes lo vieron Las especificaciones técnicas De un sistema de audio Que se pueda sumergir Y que lo saques Y que siga funcionando Pues es espectacular No hay que abusar No hay que meterlo Hay que recordar Que el agua salada Es más corrosiva Y que esta protección IP67 Solo hace alusión Al agua Al agua dulce En agua salada Te puede caer Pero hay más corrosión Así que hay más Probabilidades De que se te dañe Hay que recordar Que la sala Es conductora De la electricidad Loquillos Loquillas Hasta aquí llegó Este programa Chao Chao Recuerden El límite es el cielo Incluso aún más Allá del cielo Les recomiendo Darle like Al programa Pero solo Si te gustó También les recomiendo Compartir este video Si quieren O si tienen Alguien que vaya A comprar esto Vaya a adquirirlo Ya le pueden dar Una idea De más o menos Cómo funciona Y también Por supuesto Pues Suscribirse Al canal De Lewis Te cuenta Chao Chao Oiga Espectacular De verdad Que sí Espectacular Espectacular Gracias por ver el video.